Rafa Flores Rafa Flores Rafa Flores Rafa, Rafa, Rafa Flores es, es Mi candidato a gobernador En Zacatecas para luchar Contra la corrupción Con honestidad, en Zacatecas Rafa Flores Rafa Flores Un gobierno de la gente Para la gente Un gobierno que cueste menos Y haga más Si quieres que tu estado cambie el 5 de junio Con Rafa Flores es la respuesta Rafa, 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 Rafa Flores Contra la corrupción Con honestidad Y liderazgo se va a lograr Rafa, Rafa, Rafa Flores Porque el cambio no puede esperar Con Rafa Flores Se va a lograr Rafa Flores Rafa Flores Rafa, Rafa, Rafa Flores es, es Mi candidato a gobernador Rafa, 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 Rafa Rafa Flores Es la respuesta Rafa, 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 Rafa Flores Contra la corrupción con honestidad Y liderazgo se va a lograr Rafa, Rafa, Rafa Flores Porque el cambio no puede esperar Con Rafa Flores se va a lograr Rafa Flores Rafa Flores Rafa Flores Rafa Flores Rafa Flores